¿Hamburguesas y tacos al carbón? ¡Claro! Solamente aquí, Parquecito. Ven y visítanos. Donde encontrará botanas, hamburguesas, burritos y tacos. ¿Dónde más? ¡Quién! En el Parquecito, 820 Club Boulevard. Y si nos llamas, tenemos servicio a domicilio. Solo marca, 864-389-6023. El Parquecito, hamburguesas y tacos al carbón. Abierto, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cerramos los domingos.